Un derrame cerebral ocurre cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro está interrumpido por la presencia de un vaso sanguíneo que está bloqueado o roto. Las células del cerebro que no reciben un suministro constante de sangre oxigenada pueden morir, causando daño permanente. Existen dos tipos de derrames cerebrales, el hemorrágico y el isquémico. El primero ocurre cuando se rompe o daña un vaso sanguíneo en el cerebro, permitiendo así que la sangre escape hacia él, mientras que el isquémico se produce cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro está bloqueado o restringido, debido al marcado estrechamiento de las arterias o a una masa engrosada de sangre, denominada coáulo. Un episodio de síntomas similares a los de un derrame cerebral se denomina ataque isquémico transitorio o mini derrame cerebral. La mayoría de las veces no se producen daños permanentes como consecuencia de uno. No obstante, generalmente es una señal de advertencia que podría producirse un derrame cerebral en el futuro. Los síntomas son muy variados y pueden ser atribuidos a otro tipo de problemas. Es por eso que hoy en Salud TV nuestros expertos abordarán el tema. ¡Gracias!